Doris es una artista de Panamá, loco, Doris, este, creo que ya habíamos escuchado canciones de ella aquí en este canal, y vamos a ver, loco, ayer ella sacó una canción, loco, vamos a ver qué es lo que es, loco, se llama Rey del Cinismo, loco, Rey del Cinismo, se llama la canción de Doris, así que vamos a ver cómo le va al Rey del Cinismo, friend, respecta a mi gente de Panamá, loco, vamos a ver qué es lo que es ahí, loco, no olviden suscribirse, darle like y compartir ahí, tú me entiendes, estamos activity, loco, pasen por Twitch, allá pasen por Twitch y, este, síganme allá en Twitch, estamos todos los días desde la una de la tarde, así que, actívense por allá, loco, desde la una de la tarde hacemos Twitch, hablamos un poco, escuchamos música, loco, birriamos y hacemos de todo un poco. Ahí tenemos los primeros, este, las primeras imágenes de Rey del Cinismo, Rey del Cinismo, es el nombre de esta canción, loco, así que, pasen por el canal de Doris. Así que se cayó el internet. Doris se ve linda, loco. Si vienes y me mientes en la cara, siempre es lo mismo. Esta es la contraparte de la canción que escuchamos anterior. No se escucha esa letra, loco, va a cambiar el guión, ves que está, le escucha la letra, Fren. En el pecho tiene una muralla, la guiarcita, oigan eso, Fren, oigan eso. Y el corazón brindó por si un canalla, quiere burlarse de mí, y es así. En el que más confías que te fallas, en el que más confías que te fallas, entonces es cierto, loco. Y el corazón brindó por si un canalla, quiere, 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 quiere. Esto no es suma y resta, pero bien aprendí que el orden de los factores no altera el producto. Y tú rompiste la regla. Veo la regla de la matemática, hermano. La relación es señal de alerta, muchas cosas de ti me comentan, pa' ti se cerraron todas las puertas. Ay, como Pablo, todo tu fallo lo tengo apuntado en la libreta. Pabla, 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 no es Pablo, es Pabla, Pabla Escobar. Tienes todo lo que hizo, lo tiene escrito en un cuadernito, Fren, en un cuadernito eso de lo que usan, lo usan lo mané de la tiendita para apuntar tus créditos. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Ah, ok. Don't cry for you. ¿Vecha que me gusta? ¿Cómo que no, becha? Me gusta el corito. Eso, buen video, me gusta el video, loco. Y el corazón brindó por si un canalla. Y es así. Y es así. Una metralla, iba a decir que una metralla. Hoy brinda por ese que dijo que era real y nunca lo fue. ¿Qué le pasa por no conocerme antes, loco? Se echó al man ahí con el hacha, loco. ¿Cómo que se llamaba la guía al de Chucky, loco? ¿Cómo que se llama la guía al de Chucky, Fren? Que me fue el nombre, la guía al de Chucky, loco. Me parece. Esto, me gusta la letra de la canción. Y es así. Y es así. Y es así. Y es así. El mismo que le grabó al Oaki, loco. El mismo que grabó al man que le escuchamos hace ratón. Bestia, loco. Qué tan terror, Fren. Qué terror, loco. Ese final estuvo brutal, loco. Me gustó ese final. Me gustó ese final. Me gustó la mirada. Está buena esa mirada. Me gusta esa mirada del final, loco. Y no olviden suscribirse, darle like, compartir ahí. Como dije, pasa por Twitch, loco. Pasen por allá que allá estamos Activity, loco. No, no. No. Vamos a hablar. Vamos a hablar.